¡Hola! Soy Daniel, educador para el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver. Como ustedes recordarán, en mi video anterior les explicaba algunas cosas que podemos hacer para divertirnos haciendo burbujas en casa. Y les puse tres retos, entre ellos el de hacer la burbuja más grande que pudiera. Bueno, yo debo de confesar que tomé el reto muy personal y quiero hoy compartir con ustedes el resultado de mis experimentos para hacer la burbuja de jabón más grande que podía. ¿Quieren verlas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!